¿Cuál fue tu experiencia en el Centro de Mililla? Yo en mi vida en Maruco, yo estaba también en un centro. Y después he estado con mi madre y he decidido venir a Mililla. Porque además en Maruco no hay nada que hacer y aunque estudias, estudias, al final no encuentras trabajo ni nada. Y he decidido hacer mi futuro. ¿Por qué? Hay mucha gente que entra por los papeles. Por ejemplo, yo he entrado por los papeles para irme a España. Eso es. No, he entrado con mi pasaporte. No me han dicho nada, he entrado a un centro de menores y ya está. Cuando he cruzado la frontera, he cruzado con mi madre porque no pueden dejarme sola. Porque soy pequeña. No puedes entrar sola a la frontera. Si no, te van a decir la policía, ¿por qué? ¿Tú eres menor? ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está? Mi madre llevaba el pasaporte. Yo he entrado en Mililla en el centro de menores. Cuando he entrado en el centro, tenía así 16, así. Voy a entrar el 16, bueno, casi 16. He pasado de 2014 casi hasta el 2016, así, al 17. Bueno, llevo ahí dos años y medio. ¿Y qué haces ahí? Estudiar, pero estudiar en casa, no fuera. Aprender a hablar castellano. Antes estaba haciendo comercio y no lo he terminado porque tenía que salir del centro. ¿Por qué tenemos que salir del centro? Porque he cumplido 18 años, por eso. Y también antes estaba haciendo un curso de camarero de peliquería. Levantamos a las siete de la mañana y desayunamos a las ocho. Y después salen, las chicas salen a estudiar y yo me quedo en la casa. Y porque yo no tenía papeles para estudiar, no sabía hablar español, no puedo estudiar. Y estudiaba en la casa, no puedo hacer otra cosa más. Y ya está, yo con chicas, algunas chicas quedamos en la casa y hacemos cosas divertidas, hacemos música. Y cuando llegan las niñas hacemos actividades por la tarde. Bueno, muchas cosas. No, no podemos salir. Estamos siempre en el centro, salimos solamente el sábado y el domingo por la tarde, de cinco a siete. Hay un centro que está al lado de nosotros, es de chicos y chicas, salen toda la tarde. Y nosotros no salimos, salimos solamente el sábado y domingo. Otros días estudiamos. Salimos, pues se pasea y ya está. Y hay muchos educadores, hay siete así. Y salen, por ejemplo, las niñas pequeñas salen con educadores y las mayores que tienen 16 salen solas. Tenía una amiga así, tenía dos. Y ahora están en Cádiz, la han llevado a las monjas de Cádiz. Son mis amigas, fuerte. Y ahora todavía estoy hablando con ellos. Ellos también tienen el tiempo lleno, no pueden hablar porque están estudiando y una trabajando por la tarde, dos trabajando por la tarde. Y a veces hablamos. Sí. Es que hay muchas, hay pasado con mucha gente, por eso no voy a acordar de nadie. Porque si vivo con 33 personas en las monjas, ¿cómo voy a acordar de todo? Si estoy con ellos de contactos, sí, voy a acordar por ellos. Por ejemplo, yo tengo chicas que están conmigo en el centro, tengo con ellos contactos. A algunos, sí me acuerdo, pero a algunos no me acuerdo de ellos. Sí, mi línea me encuentran muchos problemas. No he encontrado mucho con las niñas, porque niñas peleando mucho, cada día pelea una. Y parece que estás en la cárcel cada día. Típica una chica, hacen los mejores, que puedo pegarte estas cosas. Hay muchas niñas, pero yo una vez he peleado, pero nunca he peleado, solamente una vez con una chica. Es que me estaba llamando la atención por eso, y ya está. Cuando cumplí 18 años, tenía que irme, porque soy mayor. Cuando no me han dicho nada, me han dicho que tienes que trabajar, porque me han buscado ellos a trabajar. Y tenía que salir, y he trabajado con una mujer, seis meses, y después he subido aquí. ¿En Melilla trabajaste? Sí, he trabajado en Melilla. ¿Y de qué era el trabajo que hacías? De limpiar. ¿En una casa? Sí, en una casa. Yo no sabía ni planchar, ni recoger, ni nada. Ella me enseñó todo. Me enseñó cómo se puede hacer las camisas, me enseñó cómo se hace, limpiar la ventana con limpiar cristales. Y cada día limpio poco, no limpio mucho a la vez. Ella tenía miedo, me decía que no limpies esto. Hay un barco al lado de la sala, que si subas, te pueden caer las gafas. Es un barco muy grande, y el piso muy grande. Ella me decía, no sumas ahí hasta que vengo yo. No haces ventana ahí hasta que vengo yo. Y ya estoy trabajando ahí, y me enseñó todo. Y cómo se hace, yo no tengo ni idea cómo se plancha la camisa, ni cómo se hace. Yo lo plancho normal, solamente pasar la plancha encima y ya está. Pero es que ella, como su marido, es el jefe de policía y tiene que estar recta y bien ordenada. Y la ropa de su hijo tiene que estar planchada, todo planchado. No, no vivía, vivía con otra chica. Con otra chica y le pagaba alquilar y todo. Pero vivía con su familia. No, el trabajo me encanta, también los chicos, también la de mí. Lo que voy a con ellos me encanta, pero ahora con su familia me da vergüenza por eso he decidido irme. ¿Para qué voy a quedar con su familia? Y es que son ellos la familia entera, solamente yo me siento plan... Que me siento mal. Ellos también me tratan bien, súper bien. Me parece mi hija, pero yo me sentía mal porque no me gustó. ¿No querías intimidad? Sí, y también no me gustó porque cada una... Ella tenía una familia, yo estoy sola y... Y me da vergüenza hasta salir, hasta... No, porque cuando he salido del centro de menores, el día de que he cumplido 18, el día de que he empezado a trabajar. Porque yo antes trabajaba con una mujer, y es una profesora, y trabajaba, y ya está trabajada con una mujer, y he quedado con ella seis meses, renovando la residencia. Porque estaba caducada, y todo. Y he estado con ella, y ella ha decidido venir aquí. Sí, sí, porque antes estaba con una chica, en su casa, con su familia y todo. Pero es que no me gustó porque es que no encuentro mi libertad con una familia y yo sola, una chica. Por eso he decidido venir aquí mejor, de un buen futuro, mejor. No, porque yo de antes, cuando estaba en... Porque yo de antes, cuando estaba en centro, me quería ir, porque... Yo quería solamente trabajar un poco, y ya está, me voy. No por la familia, lo que he estado con ellos. También quería antes decidir, porque allí se mueren mis papeles, ahí no hay ayuda ni nada. Se mueren mis papeles, se pueden... Tienes que hacer muchas cosas para renovar. Y también es muy difícil ahí. Por eso he decidido venir aquí, y a mí me gustó venir aquí. Yo he cogido Barcelona y no tenía ni idea, he cogido Barcelona y ya está. Y además, cuando he venido aquí, me encuentro con mis amigos, los que estaban en el centro. Muchos. Pero no chicas, chicos. Es que estaban ellos también en el centro. Había muchos aquí menores, los que estaban en Mililla. He venido de Mililla, con un balcón. Y de Almerilla, aquí, con autobús. Sí, mucho camino. ¿Algo? Sí. Y solo. Y ya está, he decidido subir aquí. No conocía a nadie. Y he venido por... He venido así, y ya está. He conocido una chica, y era mi amiga de pequeña. Y ella se acordaba de mí. Y me ha llevado un tiempo, un tiempo, y me he quedado con ella en su casa, un tiempo. Ella me ha presentado a la del Casal Enfance. Y antes estaba con el Sur, he quedado unos meses, y después he entrado en el Casal. Si lo que quiero es darles gracias, si no fue ellos, voy a estar en la calle, porque ellos me han ayudado mucho para conseguir mis cosas, para estudiar también. Y yo digo que sigan así, que hacen lo posible para todos. Los que vengan aquí no tienen nadie. Sí, ahora estoy con tres chicas en un piso. Estamos bien. Ahora tengo el día lleno. Estoy haciendo por la mañana un curso de camarera, de ocho a doce y media, y también de tres a siete asistencia personal. Me gustan para conseguir un trabajo, así puedo conseguir un trabajo. Y también cuando he salido del centro de menores, nos dan residencia sin trabajo. Y mucha gente le dan residencia sin trabajo. Y yo he venido, y ahora necesito trabajar, y ahora no puedo trabajar porque tengo residencia sin trabajo. Tengo que renovar, tengo que renovar cinco veces para que me dan esta residencia con trabajo. Tienen que pasar cinco años. Yo cuando termino el curso de camarera, tenemos que hacer prácticas. Te mandan a donde quieras, en hotel, en restaurante, en bar, pero... Y también de asistencia personal. Aparte de estudiar deporte, también nadar en la piscina. A mí en el futuro me gustaría, bueno, cualquier cosa, lo que me sirve a mí. Yo estoy haciendo ahora un curso de camarera, de asistencia personal. Lo que encuentro, ya lo cojo, porque estoy haciendo cursos, porque estos cursos, todos los cursos me van a servir a mí. A mí me gusta, me gusta de todo. Bueno, un poco de todo. Me gusta de cada manera de asistencia personal, los dos. Sí, está bien. Sí, mis compañeros estamos bien. Los niños solamente tienen, como yo, tarde lleno. Bien, solamente de noche, como yo. Es que cada una son bolas, ya está. Llevamos ya, la verdad. Es que solamente ellos... Es que tarde entero estudian, como yo solamente de noche, lleno y duermo. Y a veces sentamos en la sala, ve la película y hablamos. Y a mí me gusta. Sí, porque tenemos tarde muy lleno, por eso no tenemos tiempo para hablar y para hacer muchas cosas. Pero a veces sentamos y hablamos de todo. Cuando hablas con tu madre, ¿qué le explico? ¿Qué le explico? Nada. Pues hablando normal. Porque a mi madre también, llorando, le duele. Porque estoy aquí, ella está lejos. Y... Y a mí... Yo hablo siempre con ella, pero no hablo de llorar, ni lloro, ni nada. No me gusta. No me gusta. Ya es mi costumbre. Sí, le cuento sobre el curso, sobre lo que estoy haciendo. Esto. Lo que estoy haciendo le cuento. Sí, cuando estaba en mi niño, sí, pero ahora no puedo verla porque se han caducado mis papeles. Yo, dificultad... No, no he encontrado, pero sí he encontrado mucho porque... Es que no quiero hablar de esto. No me gusta. La verdad que yo... Bueno, a mí me gusta Barcelona porque... Aquí, aunque... Aquí, aunque luchas, 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 al final consigues trabajo. No como Marruecos. Eso es lo que me gusta. Gracias. 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 Gracias.